La agrupación Son del Capiro de la Corporación Escuela de Música Semillas de Paz ha sido invitada a un evento de talla nacional, un nuevo logro que cosechan para el municipio de Sonson. La Corporación Escuela de Música Semillas de Paz continúa trabajando en la formación musical de muchos sonsoneños. En esta ocasión su talento podrá ser escuchado a nivel nacional. Tengo el placer de anunciar que la agrupación Son del Capiro va a estar en un evento de Pito Atravesado, que es este instrumento, el cual no es de esta región, pero en la Corporación Escuela de Música hemos venido dando clases a través de ya dos años y nos invitaron, fuimos seleccionados para participar en este evento nacional de Pito Atravesado en el municipio de Morro Azucre. El 29 de este mes nos iríamos para Morro Azucre, allá participaríamos los tres días siguientes, o sea hasta el primero o el 2D del siguiente mes y si allá quedamos en los primeros puestos podríamos clasificar para otro concurso que es realizado en Oveja Azucre. Ritmos como la cumbia, el merengue, la puya, el mapalé y todos ellos de la región Caribe serán tocados por los estudiantes de la Corporación Escuela de Música Semillas de Paz, donde una vez más pondrán en alto el nombre de nuestro municipio. Para ellos mucha suerte y deseamos que puedan alcanzar este nuevo logro. ¡Gracias!